Hola, vais a ver cómo le encanta a Angie, que es una cabrita que vino pequeñita pero que ya se está haciendo mayor, y está amputada y es muy tímida, pero cuando le ofrecemos hojitas... ¡Angie! ¡Angie, mira! Bueno, y también viene Fermín, que mirad, ya vienen los dos. ¡Hola! Mira, mira aquí un poquito. Pero, no, no, es que deja que le vea también a Angie. A Fermín ya no le ha costado tiqui-miqui. Pues mira, a Angie te la ha comentado. Mira, a Fermín le encanta esto, ya veréis. Mira, Fermín. Es que a él le gusta hacer self-service, ¿verdad? ¡No le gusta! Es que antes se subía a él y ahora pues ya está un poquito mayor y... Espera, ven aquí, Angie. ¡Angie! Y entonces, para que él no se sienta mayor, pues lo que hacemos es bajársela a nosotros. ¡Está mal tímida, coge! Mira, que es un poquito tímida, es algo así, ¿ves? Se pone timidita, 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 pero si él este coge... ¡Uy, qué ha hecho, qué me ha tocado, qué me ha tocado, qué me ha tocado, que me contagia este! Y esto, pues, la verdad es que les encanta, les da midilla. Y Fermín no es nada tímido. Fermín tiene ya 14 años, creo que son 14 para 15. Vino ya, siendo mayor, creo que tenía 7 u 8. Y ahí Sakura que nos está pidiendo ya que la saquemos, así que voy a levantar el vuelo de la rama y ya... Bueno, Fermín, coge ahí esas que te han gustado. Y nada, cuidado, Fermín, que subimos. Vamos a encenderla aquí y ya está. ¡Guay! ¡Mañana más! Tähnele! Te heartache. Tähnele! Perdón. Tema. Tema. Tema.